En total hay 17 detenidos, pero lo más importante entre ellos es que hay 4 ciudadanos mexicanos, 2 estuvieron residiendo acá en Bahía Blanca durante 3 meses, 2 de ellos están viviendo en un departamento en Puerto Madero, y el resto de los detenidos son personas que residen en Mendoza, 4 de ellos acá de Bahía Blanca, hay algunos del Chaco y otros de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Los 4 de Bahía Blanca qué relación tendrían o cómo tratarían esta banda? Bueno, hay algunos detalles que no podemos explicitar, pero 2 de los detenidos tienen que ver con los despachos de aduanas, y estaban haciendo las gestiones justamente para que esta gente, esta empresa pueda hacer las exportaciones, y ahí volviendo se estaba evaluando si lo iban a hacer a través de Campana o del puerto de Buenos Aires, pero como decía la Ministra, los anteriores envíos que salieron, no sabemos si llevaron drogas, a lo mejor no, o sí, pero salieron desde el puerto de Bahía Blanca, 2012-2013. ¿Bahía es un lugar de acopio en este caso? ¿Está confirmado esto? El lugar de acopio, lo que ustedes pueden ver acá, es el lugar donde se ocultaron las drogas dentro de los rollos, o sea, eligieron este polo industrial por alguna razón, hicieron un alquiler, todo en una maniobra ilícita de una actividad económica compleja, entonces, por alguna razón, como decía la Ministra, a lo mejor los controles del norte hicieron que muten y se muevan hacia el sur, fíjense que paralelo a ello, parte de la organización también estaba preparando otro envío desde Mendoza, que no iba a salir en rollos, sino iba a salir en piedras, y la exportación, este cargamento, aparentemente, de acuerdo a la documentación que se secuestró, iba a ir a Barcelona, España. ¿El Galpón está en nombre de algunos de los detenidos? Es importante no estigmatizar a Bahía, nosotros hoy en día estamos combatiendo la droga en todo el país, y lo que sí estamos notando es que en la medida en que nosotros tenemos un nivel de control y de comiso y de desestructuración de bandas muy, muy importante en el norte, inclusive en la hidrovía, en el 30 de enero hicimos con el doctor González Charbay, 10.000 kilos de marihuana en un barco, el otro día en conjunto con Paraguay, 15.000, entonces, en la hidrovía, entonces, y Tatí, es decir, hay muchas zonas, entonces, la hipótesis que estamos haciendo es que hay cambio de mecanismos, la posibilidad de que la droga vaya a Comodoro Rivadavia, la posibilidad de que la droga esté acá, y estaban buscando, no estaban decididos, quiere decir que estaban viendo cómo eludir controles, más allá de la altísima tecnología. Ustedes imagínense que la inversión que han hecho acá es una inversión muy importante, máquinas especiales para hacer los rollos, rollos especialmente armados para esta operación. Imagínense ustedes que un kilo de cocaína en Barcelona, por ejemplo, que es una de las hipótesis de donde podría haber ido, está entre 40.000 y 50.000 euros, un kilo, estamos hablando de casi 1.500 kilos de cocaína. Viendo la cantidad de secuestros, hace mucho tiempo, creo que fue en el año 2008, se secuestraron 1.000 kilos de cocaína y todo este tiempo es el mayor secuestro de todos los últimos tiempos. ¿El Galpón está en nombre de alguno de los detenidos? No, no, no. Aparentemente el dueño del Galpón no tiene nada que ver con los detenidos, simplemente hay un contrato afirmado, pero no está vinculado. ¿Qué relación finalmente entre las personas de nacionalidad mexicana y las de Bahía? ¿Se pudo establecer el vínculo entre los 4 detenidos Bahía y los mexicanos? Por el momento, a ver, sabemos que los mexicanos son en principio los organizadores, después contaban con colaboradores locales, algunos de ellos vinculados a los trámites propios de toda exportación que se utilizaba como cobertura para esta operación de contrabando y por otro lado, gente vinculada a la logística relacionada con el acondicionamiento de los elementos que iban a importar. ¿Las identidades no se van a brindar en un primer momento por seguridad de la causa? Por seguridad porque además, piensen ustedes que estamos haciendo en este momento 35 allanamientos, uno de esos es este que están ustedes participando, pero además está la posibilidad de ampliar las diligencias a otros lugares del país. ¿Fue efectivo el accionar de la policía? Porque estaba realmente, por lo que uno ve, en total hermetismo. Sí, sí, y la idea es continuar en esa idea.